Hermanos y amigos, envío un cordial saludo para todos ustedes, para las amas de casa, también para todos los taxistas, a todos los albañiles, les envío un cordial saludo, también a todos nuestros hermanos mecánicos, a los carpinteros, a los ingenieros, a los abogados, también les envío un cordial saludo a todos nuestros hermanos y amigos, también doctores que ejercen la profesión de la medicina, les envío un cordial saludo. También a todos los abogados que leen, estudian las leyes de la tierra para poder ayudar a la sociedad que han cruzado una universidad, que se han educado en cuanto a las leyes. Les envío un cordial saludo, también les envío un cordial saludo a todas las maestras y maestros de educación primaria, de educación secundaria. Les envío un cordial saludo a todos los catedráticos, a todos los maestros de las universidades y así a todos los que están de una u otra manera ayudando a este mundo, a esta sociedad para que vivamos en un mundo mejor, educando también a la juventud. Que Dios te bendiga, también envío un cordial saludo a todos los policías, a todos nuestros hermanos que están en el ejército, que están reguardando la seguridad de nuestros países. Nuestros países necesitan seguridad, nuestros países necesitan hombres y mujeres como usted, jóvenes como ustedes, que son personas en las cuales se merecen respeto, se merecen un reconocimiento en la sociedad. También aprovecho a enviar un cordial saludo a todos los presidentes del mundo hasta donde este video tiene el alcance. Decirles que dice la Biblia que Dios es el que pone y quita reyes sobre la tierra. Si tú eres un presidente, ya sea de Rusia, de Estados Unidos, o sea de China o de cualquier parte del mundo, recuerda Dios te puso y Dios te puede quitar. Dios te ha dado la oportunidad, te ha dado la facultad de que tú gobiernes el país. Trata de gobernarlo de una manera muy profesional, trata de dirigir el gobierno, el congreso, trata de dirigir el país completo conforme a la palabra del Señor. No hagas nada que no sea otorgado de parte de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde también a todos los pastores, evangelistas, misioneros, apóstoles del Señor, a todos los de... ¡Suscríbete al canal!